Amigos de Fox Deportes, los saludo con mucho gusto desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Muy bien acompañado por Omar Govea, seleccionado nacional de México para este partido amistoso contra la selección de Colombia. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, feliz como si fuera la primera vez y contento de estar contigo también. Pues vuelves a la selección mayor después de tres años de ausencia. La última vez que estuviste fue en 2020 con Gerardo Martino. Bueno, incluso pues también regresas al CAR, ¿no? Porque hace muchísimos años que no pisabas estas instalaciones. Sí, sinceramente el haber entrado otra vez a las instalaciones me provocaron ese deseo, esa ilusión, como si fuera mi primera vez. Lo platicamos fuera de cámara, ya tenía unos años que no venía para acá. Y contento, ilusionado, es una oportunidad importante para mí, para nosotros. Y bueno, la voy a aprovechar de la mejor manera. ¿Sí estaba en tu mente, Omar, en tu regreso a México, ponerte en el radar de la selección, decir, híjole, quiero estar otra vez ahí? Sinceramente sí, también porque tuve la fortuna de llegar a un equipo competitivo. Claro que selección nunca se fue de mi cabeza. Incluso cuando estaba en Bélgica era la idea. Si bien la liga no tenía los reflectores como los tenemos acá, que es cada fin de semana, partido a partido, incluso día a día. Tengo la ilusión, tengo la oportunidad ahora y bueno, espero dejar buenas sensaciones para ganarme poco a poco un lugar. Bueno, Bélgica fue, digamos, de lo último, pero la aventura empieza antes, ¿no? Cuando estás en Fuerzas Básicas de América, te vas a Portugal, ¿no? Ahí empieza tu aventura, muy joven, mucha gente no se acuerda de eso. ¿Por qué crees que te costó tanto ser considerado en esos momentos para la selección mexicana? Si estabas en Europa, más allá de la liga, ¿pero por qué crees que te costó tanto? Bueno, yo considero que fueron un poco los reflectores. Si bien se hablaba muy poco de mí cuando estaba allá, tampoco aquí tuve la oportunidad de debutar. Creo que si hubiera sido un jugador que hubiera debutado, que se hubiera hecho de un nombre, por así decirlo, me parece que hubiera tenido un poquito más de visibilidad porque la liga me parece competitiva. incluso por momentos no se valora demasiado, pero me parece que es más por la lejanía y por la poca visibilidad de la liga. ¿Te llegaste a sentir relegado? Porque en su momento estuvo Ochoa por allá, ahora está Arteaga, que son jugadores que sí están comúnmente en selección. ¿Tuviste algún acercamiento? ¿Alguna vez dijiste, oigan, pues aquí estoy, ¿no? Bueno, tuve la suerte que llegó Memo, obviamente fue siempre referente de selección nacional y ahí fue cuando voltaron a ver un poco la liga y cuando se me presenta la oportunidad. Ahora, obviamente, estoy enfocado también en mi club. Yo creo que, bueno, considero que el club me va a dar ese trampolín para poder venir a selección siempre y cuando haya un buen rendimiento, que es la idea, o sea, mejorar, mejorar, mejorar y levantar la mano y aprovechar. ¿Qué diferencias hay entre el Omar Govea que llegó a Europa con muy poca experiencia y el Omar que tenemos hoy aquí con selección? No, sin duda es otra versión de mí mismo. Si bien me fui para terminar de formarme como jugador, incluso regreso ya como jugador hecho. Me tocó la suerte de probar diferentes tipos de fútbol, que era la liga portuguesa. Si bien era segunda división porque llegué al equipo B de Porto, tuve acercamiento también con jugadores de Champions League, que era cuando se subía al primer equipo. Un fútbol distinto, un fútbol rápido, un fútbol técnico, un fútbol muy táctico y cuando me toca la suerte de debutar en primera división, que eso me pasó en Bélgica, el estilo de fútbol era diferente. Entonces aprendí diferentes tipos de juego, aprendí un fútbol más físico, como aprendí también un fútbol más técnico-táctico. Y bueno, sin duda eso me ayudaron en mi crecimiento y a convertirme en lo que soy hoy, poniendo en claro que tengo mucho por mejorar todavía. ¿Y cómo recibes entonces esta convocatoria? ¿Te la esperabas? Ya, digo, desafortunadamente para ti y para tu equipo ya no están en competencia y me imagino que te llega la noticia. ¿Y cómo lo tomas? ¿En qué momento crees que estás para esta convocatoria? No, me siento muy bien. Sí, bueno, también por la situación, obviamente que fue una buena noticia dentro de un mal momento. Si bien apenas venía asimilando la eliminación, claro que lo tomo positivo, es una oportunidad que no quiero dejar pasar. Sabemos que hay una base en selección, pero todos acá estamos unidos trabajando por el mismo objetivo, que es llegar a selección. Es nuestra oportunidad, es mi oportunidad y espero aprovecharla. Justo te quería preguntar eso, porque a ver, no inventamos nada, ya hay una base, es la que viene jugando hace mucho tiempo, la que ganó la Copa Oro, la que siempre está en la cabeza del ahora entrenador. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer un futbolista, que no ha sido considerado recientemente, para poderse meter en esa disputa y sobre todo en una zona del campo donde también hay referentes? Sí, bueno, me parece a mí que las puertas están abiertas. Si bien, como lo comentamos, sabemos que hay una base, es una oportunidad importante para nosotros, e incluso es un premio al trabajo que se ha hecho partido tras partido en la temporada. Queremos ganar esta oportunidad, que el entrenador nos tenga la cabeza. Somos un equipo, todos luchamos, como te digo, por el mismo objetivo y dentro de lo que a mí está, que no quede por mí. Voy a hacer todo lo posible para poder ser un constante, para poder tener más este tipo de oportunidades, que es al final que por lo que sueño. Precisamente, te quiero preguntar, ¿qué podemos esperar, o la gente qué puede esperar de un Omar Govea en un medio campo de selección mexicana, en un partido tan importante contra Colombia? No es fecha FIFA, pero Colombia tiene jugadores bastante importantes en esta convocatoria, igual que México. ¿Qué esperas tú y qué puede esperar la gente de Omar Govea? No, definitivamente, es venir a representar a nuestro país. Yo creo que no hay nada más bonito que eso. El compromiso está, el carácter, la intensidad, las ganas de querer aportar, obviamente, algo interesante al estilo de juego y, bueno, solamente hacer lo que se viene trabajando dentro del club para poder tener buenos resultados y para poder tener un muy buen partido contra Colombia. Imagino que en este 2024 vas a levantar la mano muy fuerte para meterte ahí en una disputa para poder estar en Copa América, ¿no? Bueno, la verdad es que esperaba cerrar el año así, esperaba cerrar el año de muy buena manera. Tengo esta oportunidad, estoy muy ilusionado por lo que viene y, obviamente, me lo voy a comer el 24.